¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? ¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? ¿Qué es lo que se ha hecho en el proyecto? Sí, y entre otras oportunidades me voy a permitir mencionar algunas oportunidades que para pasarle a él algunas de las conclusiones. Esas oportunidades que nosotros logramos plasmar en ese informe que nosotros logramos consolidar que reúne todo el trabajo de nosotros aquí en Panamá con respecto al proyecto. Primero que las evidencias analizadas por todos nosotros dejan muy claro que la epidemia en las regiones y sobre todo en la provincia de Colón denota que hay mucha vulnerabilidad. O sea, nosotros necesitamos que Colón se priorice por todas las cosas que mencionó Elsa, por la parte económica y todo lo que la provincia de Colón aporta al resto del país, siendo una provincia que beneficia al sector económico del país. Aunque es escasa la información. ¿Por qué es escasa? Porque el proyecto no era un proyecto como los otros, a cinco años. Esto era un proyecto corto. Entonces, desde ese punto de vista, la información permitió tomar decisiones importantes. No solo a quienes estaban participando en el proyecto a modificar comportamientos propios de ellos, sino también al mismo sistema de salud. Ese aporte, ese aporte de ese involucramiento, ese tomar en cuenta un programa nacional de VIH y SIDA que tiene sus instalaciones en la ciudad capital, poder involucrarse con nosotros, con un enfoque de empresa, con las ONG, con otras instituciones. Eso fue muy positivo. Y esto abre un espacio significativo y relevante para abordar el tema con los adolescentes. Si bien es cierto, en Panamá no se aborda el tema, como bien mencionó Elsa, pero hay una firma que se firmó en México en donde Panamá debe incluir dentro de su currícula todo el tema de la prevención desde el punto de vista de salud sexual y reproductiva. Y dentro del tema de salud sexual y reproductiva está el tema de la prevención del VIH, ¿verdad? Otra cosa importante, y nosotros estamos muy agradecidos con el Ministerio de Educación a través de la dirección regional de la provincia de Colón que nos permitió acercarnos a los adolescentes. Señores, yo les puedo compartir que eso es complicadísimo. No teniendo un parámetro, leyes que permiten hablarle a los jóvenes de este tema, pues esto, muy abiertamente las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia de Colón vieron esto como una oportunidad, no solamente ellos, sino sus papás. O sea, nosotros no conocíamos a los papás. Y esos señores depositaron una confianza en nosotros significativa y sobre todo esto, quiero resaltar lo que hacía Elsa directamente con los adolescentes. Entonces, agarramos un grupo de la mañana y un grupo de la tarde. Los de la tarde tenían que ir a capacitar en las mañanas. Entonces, usted se imagina que usted entra a la escuela a la una, pero que ahora por este proyecto usted se tiene que levantar a las cinco de la mañana para estar en la escuela a las siete, para capacitar de siete a doce. Y después ir a tu clase normal. Y después ir a tu clase normal. Estamos hablando de adolescentes de catorce a dieciséis años. Entonces, era un compromiso muy maduro. Por otra parte, las autoridades locales a nivel gubernamental, como los directores de cada ministerio desde el punto de vista regional, nos abrieron las puertas sin ninguna objeción y permitían que sus subalternos o funcionarios en horas de trabajo dejaran de hacer su trabajo rutinario y capacitaran a sus compañeros. Pero no solo eso, sino que también sus compañeros dejaban de hacer su trabajo para recibir la capacitación. Entonces, y que no vimos lo que siempre se da. Bueno, pero te doy estos condones para que haga una demostración y me lo meto en el bolsillo. No, había una seriedad con lo que se les daba impresionante, ¿verdad? O sea, muchos podemos saber cómo prevenir alguna enfermedad de transmisión sexual. Pero cuando te toca estar de verdad enfrente con la información, te das cuenta que no sabes. Más aún, cuando tienes que replicarla, te das cuenta que tienes que ir a estudiar. Y no se trata de títulos. No se trata de que tienes que tener una profesión específica. Se trata de que si eres un padre de familia, tienes que manejar la información claramente para que tú puedas esto, darle la información correcta a tu hijo, ¿verdad? Y, pues finalmente, la provincia de Colón, con el apoyo del proyecto, pues cuenta hoy día con facilitadores en VIH. Que no solamente son facilitadores del sistema de salud o de la caja del seguro social o de ONG, que directamente su razón social les dice que trabajan en el tema del VIH. No, es que cualquier ciudadano, porque nosotros agarramos fue personas de la comunidad y personas de las instituciones gubernamentales. Es decir, no solo ellos, sino las personas que se capacitaron en las áreas donde ellos fueron a hacer las réplicas, son facilitadores.